¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Quieren que les presente este partido como si fuese en los 70's? Bienvenidos a esta transmisión totalmente en vivo y vía satélite. Hoy estamos con todos ustedes acá, como siempre, en la pantalla de EA Sports. Soy Fernando Paloma, acompañado de Mario Alberto Kempes, el líder de gol del Mundial 78. Se viene un encuentro de liga más que interesante, Mario Alberto. Hoy, Marito, nos vamos a divertir viendo fútbol. Hoy jugarán fuerte. Lo que hemos escuchado de los técnicos en rueda de prensa ha sido bastante tranquilidad. Sabemos que quieren ganar el partido, pero han demostrado demasiado respeto. Vamos a ver lo que pasa. Acá les presentamos la formación de los locales. La disposición táctica que hoy utilizan es un 4-3-3, un falso 9. Una referencia dentro del área, un jugador que puede aportar para trasladar pelotas desde la mitad de la cancha. Así saltará a la cancha el Deportivo Cali. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Ahí está todo listo para el arranque del partido. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Me explican cómo regalan una pelota así, por favor. Danovis Vanguero. Y ahora entra por la banda. Pase bastante peligroso. Se metió justo a tiempo. Teo Gutiérrez. Sandoval. Con más claro que el agua. La tiene, se viene solo, se viene, se viene. Cayó y está. La portivocale. Y ya habían tenido varias oportunidades y ahora sí que la aprovecharon bien. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Han cometido la falta. Se viene el tiro libre. Tiro libre. Tiro libre. Pérez. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Tiro libre. Sandoval. Qué buen servicio lo deja de carregol. Ojo con este pase y ahora era buena la definición, muy cerca estaba. La pelota iba donde él quería. Lástima que se debió en el último momento. Hernández. Esta pelota se lo quiero. Maravilloso. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Gutiérrez. Grompos y puede ser. Salazar. Buena defensa en el fondo. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Ahí está y puede ser. Ahora te voy a dar una sorpresa. Me pasó a mí, ¿eh? Cuando yo le pegaba así, el técnico me sacaba y salía. La ha dejado en la pelota justita el rival. Muy buena esa entrada y se hace con la pelota. Dano disbandero. Se viene bien pegadito en la raya. Cuidado con él, que puede ser. Este buena. Y así le pega la pelota. Al palo. Sigue adelante. Buena conducción. Muy cerca. Atento con el pase. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Oportuno cruce. Mira Marito lo que le tiraron. Un peluche. Atento que desde ahí le puede pegar. Ha llegado a tapar muy bien. Qué buena forma de detener este ataque. Cuidado que se quite un posible contraataque. Ahí va la pelota en el área. Hay peligro en el pase. Ojo. Esa pelota es buena. Cuidado. Ambicioso el traslado para meter ese maravilloso entre líneas. Y esa pelota pega en el palo y se mete. Bueno, tal y como venía jugando, era normal que el empate cayera. Se veía veneno. Veamos otra vez ese gol. Y la pizarra por ahora 1 a 1. Y ahora que quiere meterse por la banda. Es así como llegamos al final de los primeros 45. El partido está empatado a 1. El árbitro que nos indica que renta el segundo tiempo del partido. Y nos pone con los pinos. Bueno, después de una buena charla técnica, los jugadores tienen que volver a verse las caras. Valor interceptado, no han completado la jugada. Esa pelota va por el costado. Esa pelota cruza el área y lleva fuego. ¿Será que se viene el gol ahora? Es buena esa pelota. Llegó la bocha al área y la rechazan. Había dicho que era buen rechazo, pero termina en el rival. ¡Hay espacio suficiente para avanzar! ¡Pase bastante peligroso! ¡Gutierrez! ¡Se comió un águila el arquero! Se ve en el tiro de esquina al área. Han retrocedido muchos metros. Están casi que gritando para que les ataquen. Se saca la pelota de encima. Atento con este lateral que puede generar peligro. Teo Gutiérrez. ¡Cuidado con esto! ¡Puede ser! ¡Gran centro! ¡Horrible! El centro del arquero sacará desde abajo. Le queda todavía media hora el compromiso. Está intentando por el costado. Está en buena posición para mandar un pase cruzado. Bien hecho como tenía que ser reventando la bocha. Gutiérrez. Han regalado la posesión. El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado, alguno que tuviera problemas. Habrá que entender este cambio en algún lugar porque estaba teniendo un muy buen partido. Será para hacer algún ajuste táctico, pero es uno de los que menos pensábamos que se va a dejar la cancha. Sandoval. ¡Esta puede ser buena! Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Rápida transición al ataque. ¡Johan Wallens! ¡Pérez! ¡Gran bolea! Si lo clavaba de verdad, nos poníamos de pie. Bueno, a veces por conseguir algunos segundos más a la anticipación de los contrarios, pasa esto. ¿A dónde fue la pelota? Caicedo. A ver si se ponen de acuerdo y le dice a quiénes son sus compañeros, por favor. ¡Ojo con este pase! Y ahora... Y ojo que lo pueden definir. ¡Gol! ¡Golazo para ponerse arriba! ¡Cuidado que hay tiempo para mucho! Eligió la parte derecha y le dio con todo, ¿eh? Antes de salir. Ya empezó a festejar. Perdiendo en el partido, el técnico apuesta por un cambio. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. ¡Golazo para ponerse arriba! Caicedo. ¡Grompo si puede ser! Y con elegancia revienta la pelota. Hernández. Rivas. Enorme la categoría detrás de esa pelota. ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡Pérez! ¡Gol! Un gol para marcar una diferencia que define todo. Una jugada de gran elaboración que termina en un gol espectacular. ¡Qué buena bocha que metió este jugador Marito! Es un crack para esto. Hay que tener mucha habilidad porque de tan corta distancia y encima levantando la cabeza antes de pegarle, muy poco lo sabe amenazar. Y ese cabezazo de Lux. Es un centro perfecto para un remate inmejorable. Y por ahora el marcador, 3 a 1. Y la pelota, ¿a quién le queda? Danovis Vanguero. Hernández. Es un genio pasando la pelota. Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol. Va a levantar la pelota. Pase bastante peligroso. Hay peligro. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia de Canzolo! ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! ¡Rivas! ¡Se ha terminado el partido! ¡De ahí estaban perdidos el partido! Seguramente decepcionados, naturalmente decepcionados. Mario preguntándose si hicieron en realidad lo suficiente para conseguir otro resultado. Bueno, han perdido un partido, no es una hecatombe ni mucho menos. Se pueden sacar buenas conclusiones.